Bueno, el día de mañana acá en Puerto López se va a realizar un evento muy importante, es la segunda edición de una carrera atlética que se llama Chivo Trail. Bueno, estamos justamente cogiendo este maravilloso cantón y también los maravillosos paisajes que tiene Puerto López para organizar una carrera que es la segunda edición y por ende vamos a tener dos distancias, 10 kilómetros y 25 kilómetros sobre senderos, riachuelos, caminos de tercer, segundo, cuarto orden, donde realmente vamos a tener participantes de todo el país. Es una competencia atlética a pie, donde están invitados hombres y mujeres, justamente viene desde las 10 kilómetros, sale desde la montaña, desde el sector de más o menos Río Blanco, atraviesan por la Loma de Huales, bueno, van a algunos senderos y termina en el malecón de Puerto López, en el Banco Pichincha. Ahí va a terminar mañana la distancia de los 10 kilómetros. Igualmente los 25 kilómetros salen desde la montaña, ellos se van por el sendero de los Huayacán de los Monos y también suben por Huales y terminan acá mismo en el malecón. Tenemos de 60 participantes ya inscritos oficialmente, tenemos participantes de todo el país, viene gente de Ambato, de Riobamba, de Quito, de Ibarra, de Tulcán, de Huayaquil, de Santa Elena, de Manta, de Chone, bueno, mucha gente que se ha concentrado de todo el país, que se da cita a esta carrera porque el año pasado la hicimos y bueno, quedó encantada la gente con el tema de la ruta porque Puerto López presta eso, las rutas, los senderos son realmente fantásticos y este año la volvimos a hacer para obviamente potenciar justamente la parte turística de Puerto López, que eso es lo importante, hay que rescatar y reactivar la economía, una provincia obviamente que la necesita y Puerto López tiene realmente paraísos acá de senderos donde justamente vamos a rescatar todo eso. La segunda edición exclusiva de Puerto López, por eso esta carrera se llama Chivo Trail. ¿Por qué Chivo? Porque aquí en Puerto López se ve mucho el tema de los Chivos, en las partes de los senderos y por eso se llama Chivo Trail, segunda edición Puerto López 2019. La concentración será, bueno, mañana a las 6 de la mañana en el malecón, aquí justamente en el Banco Pichincha, de ahí vamos a trasladar a los corredores hacia la montaña y ellos saldrán de allá a las 6 y 45 aproximadamente, están llegando acá a las 10 y media, 11, 11 y media. Así que invitamos a toda la gente de Puerto López, a los vecinos que se den cita al malecón, va a haber música, va a haber regalos, sorpresas para que conozca a la gente, va a llegar gente enlodada obviamente porque es una carrera de pura tierra, de sendero y va a haber una fantástica, va a haber fiesta. Así que bueno, le invitamos a todos para que se den cita, para que conozcan a los corredores también porque viene gente importante. Bueno, es una carrera atlética sobre sendero, trail 100% tierra, la hicimos justamente en base a eso para potenciar la parte turística de Puerto López, a la gente le ha gustado muchísimo, así que la vamos a seguir haciendo año a año, ya a partir de este mañana igualmente vamos a tener una reunión con el señor alcalde, ha sido fundamental el apoyo por parte de Puerto López, juntamente su autoridad máxima que es el señor Javier Pincai, nos ha apoyado muchísimo en ese sentido, así que él va a estar presente igualmente mañana en la premiación y vamos a hacerla año a año, vamos a institucionalizar esta carrera aquí en Puerto López para hacerla de una potencia turística de aquí a futuro. El clima ahorita en estos meses, septiembre, octubre y noviembre es óptimo, ¿por qué? Porque hay un poco de chubasco, de llovizna y eso hace que el ambiente y la tierra que es un poco barrosa, se ponga un poco resbalosa y eso realmente favorece mucho al trayecto de los corredores. Va a haber tres corredores que van a venir obviamente después que termine, enlodado hasta las orejas, porque obviamente yo estuve ya recorriendo y marcando la ruta y justamente uno termina enlodado, así que los corredores van a terminar fatigados, eso sí, pero contentos de haber recorrido los senderos de Puerto López, que son maravillosos.